Hoy esto ha sido matrimonica, ¿por qué? Porque nací para romper una o dos o tres cuerdas como ha sido la vida que ahora sonan las seis. Aunque a veces me suene toda una puta mierda cantaba la primera con solo diez y algo bonaní, que haces una hostia. Un criterio final y ya entra la batería, el bajo, los vientos y la música. Me he colado con cara en algún escenario, de odios me he marchado para nunca volver. Me han parado en cervezas, en Coca-Cola, en retratos, en dinero me río que ni las cuerdas cambié. Sonaba la guitarra, barrió la trinidad, dicen que el alcohol va a dar un día de suicidar. Nombre a un personaje, ¿a quién voy a engañar? Si buscas a una estrella, corta, pronto te estrella. A veces he tocado para cuatro personas, a veces tanta gente que no lograba ver. He tenido la suerte, que tienen las palomas, que siempre cenan gratis y no les cae la red. Tocando en un lavabo, dentro de un agujero, subida a una bañera, de la bici a la avión. A veces me desangro, y no siento los dedos, perdona, serán nervios, salud y rock and roll. Sonaba la guitarra, barrió la trinidad, dicen que el alcohol va a dar un día de suicidar. No queda un personaje, ¿a quién voy a engañar? Si buscas a una estrella, arriba, adelante, pronto te estrella. Pronto te estrella. Pronto te estrella. Pronto te estrella. Podemos ser más firmes, amor. Pronto te estrella. Pronto te estrella. Pronto te estrella. Pronto te estrella. Gracias, espontá y adiós. ¡Venga a mí! Gracias, espontá y adiós.